amigos y amigas los saludo muy cariñosamente y deseando que se encuentren muy bien y aquí de nueva cuenta con otro vídeo ahora aquí las manos mágicas preparando unos lo que es el pollo empanizado al estilo propio bueno amigos que tengan un excelente día y en el siguiente vídeo ya les publicaré como como quedaron hasta luego y y